Nunca supe entenderte He buscado mil caminos, todos ellos imposibles No he logrado encontrarte He cuidado cada letra escrita, las palabras dichas He respetado tus premisas, lo he tratado No has querido, lo he intentado pero no he sabido Nunca tuve suerte en las palabras Entender te fue lo que intentaba Nunca hiciste nada que sirviera Para ver cómo lograr que la distancia no existiera Lo he tratado, no has querido, lo he intentado pero no he sabido Se me agota el alma, se me agota el tiempo y hasta el sentimiento Nunca tuve suerte en las palabras Entender te fue lo que intentaba Nunca hiciste nada que sirviera Para ver cómo lograr que la distancia no existiera Nunca tuve suerte en las palabras Entender te fue lo que intentaba Nunca hiciste nada que sirviera Para ver cómo lograr que la distancia no existiera Nunca supe Nunca hiciste nada que sirviera